Luego de más de 33 horas de mantenerse en paro con un plantón en el centro de Morelia, elementos de la Policía, Tránsito y Protección Civil Estatal llegaron a un acuerdo con autoridades para negociar la homologación de salarios y la dotación de herramienta de trabajo. No se les dio respuesta a sus peticiones económicas debido a que son días de azueto, pero se acordó que a partir de lunes iniciarán mesas de trabajo para solventar sus demandas. El día lunes quedamos de vernos de nuevo y empezar a trabajar con una mesa de trabajo, con los representantes de cada área a fin de darle seguimiento a las demás peticiones que hay. Entonces, pero es a partir del día lunes. Los compañeros que hacía falta de que les depositaran van a realizarse los depósitos al día lunes. Entonces ya... Era un 40% más o menos. Nuestro salario es bajo, es bajo. Simplemente estamos aquí uniendo con los policías porque existe... Lo que estamos solicitando es la homologación, la homologación de plazas y que sea en cuanto al sueldo base. Cuando nos toca salir comisiones fuera, nosotros no percibimos la mayor parte de ocasiones, no percibimos viáticos. En el pliego petitorio, los elementos de los cuerpos de seguridad y auxilio manifestaron que prestan su servicio en patrullas y ambulancias viejas y en mal estado, además de verse obligados a incluso poner dinero de su bolsillo para comprar uniformes y equipo de trabajo. Desde el 2000, que no se nos abastece de uniformes completos, se ha manejado muchas veces de que tenemos a veces que comprar de nuestro sueldo uniformes en cuanto a botas, pantalones, camisolas y toda la herramienta que utilizamos. Asimismo como el equipamiento de las unidades. Si cada uno de nosotros bajáramos los botiquines personales que tenemos nosotros, pues no se brindaría simplemente una atención de, entre comillas, buena, porque casi la mayoría del equipo que tenemos nosotros es equipo comprado por nosotros. Como una muestra de voluntad para no afectar más la imagen de la capital michoacana para el turismo durante el periodo de la Semana Santa, los manifestantes aceptaron recibir sus beneficios a partir de lunes y reanudar sus labores normales. El secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, y el secretario particular del Secretario de Seguridad Pública se comprometieron a cumplir con las demandas de los manifestantes en meses de trabajo a partir del próximo lunes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.